Muy buenos días, bienvenidos todos a las charlas de Jota. Hoy estamos en el encuentro número 24, esta es la quinta temporada y decidimos hacer una temporada entregando algunos pequeños tips que pueden ayudar, no todos, alguno que les sirva a cada uno, puede ser un aporte para mejorar un poquito algunos aspectos de la vida profesional y de la vida laboral de todos. En la charla pasada, el domingo, hablamos de los tips para leer un poquito más profundo, para lograr una mejor interpretación y hoy vamos a hacer unos tips de escritura. Aquí hay unas plumas que estoy leyendo ahí mientras se conectan que son, cuando digo plumas hablo de escritores, hay gente conectada que escribe muy bien, que son de mi total admiración. Los tips que voy a decir son tips de lo que yo utilizo para tratar, para tratar de hacer mis textos un poquito más interesantes. Tengo los textos de cuentos, tengo los textos autobiográficos que algunos de ustedes los conocen, te vengo con cuentos en Blogspot, y tengo los textos que hago cuando estamos en temporada de ciclismo en el rincón de JJ en El Espectador. Esa es la producción habitual que tengo. Tengo otros textos que no he publicado, pero que los tengo en el computador y que seguramente, y esos son varios de los proyectos de cuarentena, seguramente los terminaremos para cuando podamos volver a salir de manera un poquito más normal, porque ya se puede salir. Ahí podríamos compartir. Como el tema de la escritura es tan amplio, voy a hacer hoy una cantidad de tips, un poquito más puntuales, más concretos, si al final quieren que profundicemos en alguno, porque es que me puse a hacer juicioso la tarea en el cuaderno y llegué a 15 tips. Y 15 tips en media hora es uno cada dos minutos, entonces no alcanzo a profundizar, pero hay algunos muy elementales. Hay otros que para quienes ya tienen desarrollado un tema de escritura profunda, como muchos de los que están aquí, alguno de ellos les puede servir. En una charla anterior dije, mencioné una frase de Millás que me gusta mucho, de Juan José Millás en su obra autobiográfica, aunque dicen que es una novela autobiográfica y ahí hay una discusión sobre el género de su texto. Esa frase dice que el escritor es un tipo al que le duele demasiado la pierna que no tiene. Es un tipo al que le duele demasiado la pierna que no tiene. Y eso de alguna manera está haciendo un llamado hacia la sensibilidad que debe tener el escritor al momento de escribir. El escritor es un tipo sensible que de alguna manera tiene una percepción un poquito más detallada de la realidad y que le permite poner en el texto todo aquello que percibe y que otros ojos no ven, que es por ejemplo lo que hace Mauricio Samer en sus crónicas. Él ve detalles que para el ojo común son elementales y básicos, pero para el ojo del escritor empiezan a ser interesantes, diferentes, llamativos y vuelven sus textos un poquito diferentes y atractivos. Entonces comienzo con los 15 tips, los voy a hacer rápidos, algunos van a tener algún pequeño desarrollo. Primer tip, la escritura es una forma de dejar salir. La escritura como forma de dejar salir, es decir, el escritor tiene que soltarse, tiene que sacar de adentro lo que tiene y tiene que asumir que eso que va a dejar salir deja de ser del dominio interno y empieza a ser del dominio de los demás. Cuando uno escribe deja salir la historia, el sentimiento, la emoción, el conocimiento que guarda por dentro y empieza a compartirlo con los demás. De alguna manera el escritor se pone en evidencia con lo que escribe y pone en evidencia su estructura de pensamiento. Le da rienda suelta a la creatividad, a la construcción del texto cuando son textos periodísticos y de alguna manera trata de solucionar problemas del mundo desde su ejercicio escritural. El solucionar problemas del mundo, pónganlo entre comillas, pero todo el que escribe está dejando salir algo que tiene por dentro y cuando lo deja salir entra a ser del dominio de todos. Muy buenos días para los que se siguen conectando, para el doctor Sergio Betancourt, que lo veo conectado, para Lina María, que debe estar en Santa Elena recuperándose. Espero que ya esté bien de la pierna. La escritura reestructura la conciencia, decía Walter Ong en un texto también maravilloso. La escritura reestructura la conciencia, o sea, la escritura viene de adentro, pero va hacia afuera y quien escribe está asumiendo que está dejando salir a veces fantasmas, a veces deja salir monstruos, a veces deja salir asuntos personales, pero también a veces deja salir conocimientos, historias que tiene y que quiere compartir. Primer tip, la escritura es dejar salir y es liberar. Muy elemental. El segundo, siempre las personas han creído que la hoja en blanco significa un terror, significa una angustia, significa una impotencia. Cuando las personas se acercan al computador, yo digo la hoja en blanco porque todavía pues utilizo los cuadernos y las hojas, pero las personas creen que cuando van a empezar a escribir es un tema de angustia o es un tema de duda o cuando tienen que hacer un trabajo de la universidad o cuando tienen que entregar un informe escrito, lo primero que sienten es angustia porque el texto no está hecho, porque miran la pantalla del computador y está en blanco. Yo digo la angustia de la hoja en blanco de la que tanto hablan algunas teorías de la escritura. Yo no creo en esa angustia porque cuando usted va a dejar salir es porque tiene algo adentro y esto lo digo con el tip anterior. Entonces, si usted ya tiene algo adentro y lo va a dejar salir, pues la hoja no está en blanco. Digamos que en la hoja está todo lo que usted tiene que entregar y lo que tiene es que organizarlo. Nunca sentir angustia ante la hoja en blanco porque cuando usted siente angustia es porque no tiene adentro algo que quiera dejar salir. No sé si me entienden. El segundo punto es supere la angustia, deje el miedo. Hay que empezar a dejar salir. Entonces, no asuma la hoja en blanco o la pantalla en blanco, para ponerlo en términos tecnológicos, como un problema, como una impotencia o como un vacío, que es lo que dicen algunos que sienten cuando van a escribir. De alguna manera, el escritor, y ese es el segundo tip, la persona que quiere escribir algo tiene que coger impulso y el impulso se lo da a la pantalla del computador, la hoja en blanco, el lápiz en la mano, el elemento con el que escriba, la angustia bloquea, la angustia te pone límites y no te deja sacar lo que tienes adentro. Primer tip, entonces, la escritura como forma de dejar salir. Segundo tip, no sentir angustia. Digamos que para escribir se necesita una sola cosa. Eso lo he dicho en alguna charla una vez en un taller. Dije, para escribir no se necesita sino una sola cosa, estar vivo. Estar vivo porque no he visto el primer muerto que deje salir porque ya está muerto. Entonces, si usted está vivo y tiene algo que dejar salir, coja el papel y deje lo que fluya. Hay que cruzar el umbral, dicen algunos. Transpirar, sentir, sufrir, pero dejar salir y perder esa angustia de escribir. Tercer elemento, la escritura vista como alfarería. La escritura como una manera de moldear. La escritura como dar forma. La escritura como un ejercicio de construcción. La escritura es una tecnología. Es tal vez la última gran tecnología que inventó el hombre que es la extensión de su mano para poder construir con la ayuda de algo. Y la escritura es una tecnología que se tiene que desarrollar y que le tiene que servir al ser humano. Entonces, no hay que hacer la escritura como un ejercicio inmediato. No funciona como calvazo, como panelazo, como cabezazo. No es que se me prendió la lamparita, que el bombillito que tanto ponen en las caricaturas. La escritura no funciona como inspiración de un momento. La escritura es alfarería. Es moldear, es acomodar, es poner el título y cambiarlo. Es coger el segundo párrafo y subirlo al primero. Es mirar un verbo que no me funciona y buscar otro que sí me funcione. Es buscar en textos aparte y volver al texto mío. La escritura es alfarería. Es darle molde a algo que se demora en construir. A veces algunos se demoran mucho tiempo, pero demoramos mucho tiempo para hallar un texto, pero otras veces cuando fluye es porque la alfarería ya ha tenido un trabajo previo. Muchas veces la gente dice, a mí hay cuentos que me salen en una sentada. Sí, pero esa sentada no es la inspiración del momento, sino que es el proceso de pensamiento que te ha llevado a sacar ese momento para escribir. No todas las personas nacen con talento para escribir, dice Marta, pero todos los seres humanos estamos en capacidad de escribir. Ese es un punto, Marta, que voy a tocar más adelante. No todo lo que uno escribe es para publicar, no todo lo que uno escribe es para que guste, no todo lo que uno escribe es para compartir, pero todo lo que uno escribe es el producto de la capacidad intelectual que tiene cada uno y por eso hay que escribir, no queda otra alternativa. El siguiente tip, el número cuatro, hay que aprender a decir lo simple. Cuando la gente quiere escribir o cuando uno va a los talleres de escritura, uno encuentra que la gente quiere aprender a escribir y creen que escribir es hacer algo complejo. Alguna vez hicimos un taller de autobiografía en un proceso de resocialización acá en la ciudad de Medellín y el bloqueo que más encontrábamos era que eran chicos que querían escribir, pero creían que escribir era ponerlo bonito. Y yo les decía, es todo lo contrario. Dígalo simple, busque los ejemplos cotidianos, busque los elementos del día a día, busque lo natural, busque lo suyo y póngalo en el papel y déjelo salir. Cortázar decía que el chisme de la empleada doméstica podría ser una gran novela. Eso lo decía Cortázar, es decir, busque lo simple, busque lo elemental y conviértalo en texto. Decía Schopenhauer que se necesitan cosas sencillas para decir cosas extraordinarias. Parta de lo elemental para que en la construcción del texto usted consiga cosas extraordinarias. Aprenda a escribir lo simple que lo complejo vendrá después. Hay personas que creen que para poder soltar un texto tiene que estar complejo y lo enredan sin necesidad. Mientras más simple, mientras más sencillo, más fácil de leer. Y luego usted busca aquello que todos llamamos el estilo, que termina siendo, como dice una frase, el estilo es uno y el estilo termina siendo usted dentro del texto. Entonces no empiece a buscar un estilo que no tiene o que no ha definido y simplemente escriba. Hay una frase que dice que la verdadera escritura comienza después de escribir. Esa es muy buena, Mauricio. Y es una forma de entenderlo. La única manera de aprender a escribir es escribiendo. No pienses en tus amigos al escribir. Póngale cuidado a esta cita. Ni en la impresión que te dará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para los pequeños ambientes de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. Eso lo dice Horacio Quiroga, o lo dijo Horacio Quiroga, que es uno de los grandes escritores de cuentos en la escritura de América Latina, el uruguayo. Cuenta como si tu historia solo tuviera sentido para los personajes de tu cuento. Esto para los que quieran escribir cuentos. Si dentro del cuento hay una armonía entre los personajes y la esencia de lo que van a recibir, que es lo que le pasa a veces a los estudiantes en pregrado que están escribiendo, es para que el profesor les avale, para que el profesor les ponga el número, para que el profesor les ponga una nota buena. Entonces a veces se bloquean y terminan escribiendo para el otro. Pero no, escriba dentro de lo que usted es capaz de contar, como si su historia fuera interesante para los que están en la historia. Ya después llegará el momento de mirar formatos, normas y todo lo que tiene que ver con la escritura, que también tiene una parte normativa. El quinto punto tiene que ver con algo que mencioné en la clase pasada. Yo soy amigo del estructuralismo por alguna razón ideológica. Hay que esquematizar, hay que bosquejar, hay que armar el armazón, perdonen la redundancia, hay que armar la estructura, hay que hacer el molde. Hay de alguna manera que construir o preescribir o tener en el papel o tener claro en la cabeza cuál es la estructura de la historia. Si voy a hacer el cuento, cuáles son los personajes, cuál es el tiempo, cuál es la trama, cuál es el escenario y cuál va a ser la posible resolución. Si lo tengo en un esquema, si lo tengo bosquejado, eso funciona. Si voy a hacer un informe de gestión, cuál va a ser la introducción, cuáles van a ser los conceptos que voy a desarrollar, los números que voy a poner y cuáles van a ser las conclusiones. Si voy a hacer una historia periodística, cuál es el hecho noticioso, cuáles son los elementos del desarrollo noticioso y cuál puede ser el cierre de esa historia para que sea atractiva. Miren que cada tipo de texto, si voy a hacer una carta, recuerden que siempre hay una parte protocolaria de contexto, saludo, contexto, idea central y luego un cierre. Entonces, todo texto tiene una estructura y hay que armazón en esa caja, en ese formato, en esa estructura con la que quiero desarrollar. Si usted quiere hacer una novela, tiene que tener cuál es la trama central, quién es el protagonista, quién es el antagonista y cuáles son las historias paralelas, las que van alimentando la historia y van generando otras sensaciones. Es una estructura. Cuando uno va a escribir, así sea un cuento corto, así sea una carta de amor, así sea un texto empresarial, tiene que tener una estructura. Es una forma de asumirlo. Repito, yo lo digo por la parte estructural, lo mencioné también cuando dije los tips para la lectura. Hay que aprender a mirar la estructura del texto para poderla entender, entender lo macro para mirar lo micro. ¿Cómo voy a contar la historia? Esa es una pregunta que uno tiene que resolver y que te la responde la estructura. Tip número seis, dramatice. Busque el interés humano de lo que va a escribir. Cuando uno va a escribir una historia, la única manera de que resulte atractiva para otros es cuando la historia tiene algún interés humano. Yo lo llamo drama, pero no necesariamente tiene que ser drama, porque los que escriben comedia muchas veces lo que buscan es el momento emotivo en el que van a generar la hilaridad y ese es el punto central. Lo que yo llamo drama, ellos lo llaman el momento cumbre. Alguna vez hablé con Mauricio Arias, hablando de cómo ellos hacen para construir los stand-up desde el punto de vista literario, no desde el punto de vista escénico. Y me dio también algunas pistas que dije yo, es como lo mismo, hay que buscar el momento específico y a partir de ahí desarrollan. Ellos cuentan, por decirlo así elemental, sé que es más complejo, cuentan un chiste y luego alimentan el chiste con dos o tres elementos más y luego cambian de chiste. O sea, hay una tesis, entre comillas, y a la tesis la alimentan con varios elementos. Ese podría ser un buen punto para tener en cuenta en la escritura. Yo lo llamo dramatice. Piense en que el lector es un ser humano que también siente, que también se emociona. Y si usted dramatiza emociones y sentimientos en el texto, él los puede llegar a compartir. Punto número siete. Un buen escritor tiene que estar obligado a poseer algún quiebre. O sea, los escritores también se derrumban, los escritores también sufren, los escritores también abandonan el texto, los escritores también tienen crisis. No son seres humanos privilegiados, no son iluminados, no todo les fluye con facilidad, que es lo que muchas veces la gente piensa cuando ve a una persona que tiene mucha producción textual. Alguna fisura como ser humano debe tener el escritor, alguna debilidad que le pone en cuestión su propio proceso escritural, entonces hay que asumirlo. Cuando eso aparece, el escritor también debe asumir esas debilidades y a veces tendrá que dejar, yo por ejemplo ahora con el texto autobiográfico estoy pegado, pegado, y estoy pegado en el capítulo de la muerte de Andrés Escobar, porque todos saben, los que son amigos cercanos, saben que la muerte de Andrés a mí me marcó en la mirada frente al fútbol como espectáculo, como juego y como deporte, y aún hoy pues tengo esa fisura frente a ese tema, y es tal vez el capítulo que más me ha costado y estoy luchando con él porque hay cosas que no quiero contar y hay cosas que quiero contar pero no las debo contar, entonces esa es la fisura de la que les hablo, cuando encuentren la fisura peleen con ella, asuman que hay una lucha interna, que hay que pelear con ella y que hay que empezar a sacar. No hay que buscar la perfección, ese sería un complemento al tip anterior, hay personas que creen que son perfeccionistas, hay una frase, cuando vimos Administración del Tiempo en la charla, yo les decía, el perfeccionismo no es rentable, yo a veces escribo, repaso, corrijo, y lo que decía ahora alguien, creo que era Mauricio, si uno no cierra el proceso, pues el texto se va a quedar dando vueltas, eso le pasa a los directores de cine, le pasa a los escritores, le pasa a los directores de proyectos, los proyectos hay que cerrarlos y los textos también, no busquen el perfeccionismo para escribir, si están tratando de escribir para ganarse el premio, no lo van a hacer. Alguna vez en un noticiero, yo me hice famoso porque les decía, cuando los periodistas estábamos haciendo la sección y estábamos en la hora de la cuelga, la hora de la cuelga es cuando uno ya no va a alcanzar, entonces yo les decía, ¿qué pasó con esa nota? Me dice, no, es que le quiero meter una imagen, pero no la encuentro, y yo les decía, esa nota es para el Simón Bolívar, te vas a ganar el políxer con esa nota, y me decía, no, entonces no busques la imagen que no vas a encontrar, porque lo que va a pasar es que la nota no va a salir. Entonces hay que aprender a ser pragmático, hay textos que hay que poner, y a veces no salen con la perfección o con la forma o con la estructura o con el gusto que usted quisiera ponerles, pero los textos tienen que salir, y los que escribimos a veces contra el tiempo, hablo de los periodistas, tenemos que asumir que los textos tienen que ser buenos, pero que no pueden ser perfectos, porque el tiempo está corriendo en contra. El que no escribe no fracasa, no fracasa como escritor. Ser escritor es un asunto de temperamento, usted tiene que tener el temperamento suficiente para entender que el texto tiene que salir, que el texto es como un hijo que ya tiene vida propia, y hay que dejarlo salir. Entonces hay que tener temperamento para escribir. El perfeccionismo no me había dejado seguir escribiendo, lo dice Santi Martínez, y le he leído unos cuentos maravillosos, que él apenas está en ese proceso de dejar salir. A mí me pasó también, Santi, ya lo habíamos hablado, porque yo escribía mis cuentos y los guardaba, y de alguna manera la cuarentena me hizo dejar salir. Miren que a todos nos pasa. Entonces, el que no escribe no fracasa, y es un asunto de temperamento. A veces nos puede el ego, a veces nos puede el pudor, a veces nos pueden ciertos fantasmas y ciertos monstruos que construimos nosotros mismos, pero contra los que hay que aprender a pelear, y el momento en el que uno deja salir el texto es un momento de liberación. Punto número ocho, recicle. Aprenda a reciclar. ¿Qué es reciclar? Reciclar las historias. Por ahí leí alguna vez que el escritor se alimenta de las historias que los demás sueltan y que los demás dejan ir. Aprenda a ser reciclador, a escuchar en el metro, a escuchar en el bus. Ahora con el distanciamiento físico, pues nos cuesta un poquito más parar la oreja, pero muchas veces la gente me dice, ¿de dónde sacaste ese cuento? Y yo, pues, venía en el metro, y de pronto escuché una conversación, a alguien se le cae una historia conversando con un amigo y usted la pone en el papel. A eso lo llamo reciclar. Las historias muchas veces no son de uno. En periodismo nos pasa. En periodismo todos contamos las historias de otros. No son las historias de nosotros. Son las cosas que le pasan a otros, pero que uno aprende a escucharlas, a recibirlas, a escarbarlas, a investigarlas, y termina uno contando la historia de los demás. Hay que aprender a reciclar, a tener ojo, a tener oído. Como decía la profesora de Relaciones Públicas hace 30 años, ojos abiertos y oídos despiertos. Ese es un principio básico del escritor. Aprender a mirar dónde hay historias, a escuchar las historias de los otros, esas historias orales que nos contaban los papás, los abuelos, esas historias cotidianas que cuentan los amigos en un encuentro tomando cerveza en un bar. Todo eso te sirve si quieres escribir, pero tienes que aprender a sistematizarlas, a detallarlas y a describirlas a tu manera. Todavía no he hablado del acto de escribir, para allá voy. Punto número nueve. Ensaye a escribir de sí mismo. Yo, de alguna manera, dentro de las cosas que más he trabajado académicamente es el tema de la autobiografía, el ejercicio de escribir sobre sí mismo. En estos días algún amigo me hacía una crítica y me decía, ¿para qué publicas tus textos de tus historias si las autobiografías todas son póstumas? Y yo le dije, no, todas las autobiografías son póstumas. Cuando uno quiere escribir sobre su vida, nadie se lo puede impedir, y si uno quiere compartirlo, pues también tampoco se lo pueden impedir. Y el tipo me decía, es que me suena muy pedante, me suena muy egocéntrico, y yo le decía todo lo contrario, porque la autobiografía es un ejercicio tan racional que es un ejercicio de introspección, es meterse en uno mismo y encontrar la historia de uno para ponerle en el papel. La gente cree que eso es muy fácil, porque claro, las historias que uno más debe conocer son las de uno mismo, pero resulta que cuando uno empieza en ese ejercicio viene un problema que es un ajuste de cuentas. Uno empieza a cerrar cosas que dejó abiertas, a acordarse de cosas que no se quiere acordar, a reflexionar frente a los hechos que fueron su vida, escribir sobre la vida misma, es tal vez de los ejercicios más complejos que hay, es pasar de la historia y de la anécdota a encontrar por qué esos hechos fueron importantes para la formación o para la educación o para la construcción del sujeto que uno es hoy. Esa es una recomendación que yo le doy cuando la gente me dice, es que a mí me cuesta mucho, yo soy malo para escribir, yo no soy capaz de escribir, no tengo temas para escribir, le digo, escriba de usted mismo, porque si usted es capaz de escribir de usted mismo, es capaz de escribir de cualquier otro tema, porque ningún tema le quedará grande, el tema más difícil es escribir de uno mismo. La autobiografía es pura reflexión, es introspección, es pensarse a sí mismo y tratar de llevarlo al texto. De nada sirve una experiencia en la vida si usted no hace la reflexión sobre lo que esa experiencia significó y sobre las posibles salidas que pudo haber tenido, que a veces tuvo la salida que usted no quiere, la mayoría de las veces, porque la vida no te da la posibilidad de repetir el mismo momento, pero la reflexión sobre ese momento sí debe estar. Ahí voy a recomendar Memorias del subsuelo de Dostoyevsky, El camino al futuro de Bill Gates. Ojo que Bill Gates tiene una autobiografía que conste que el texto no es brillante, pero la manera como cuentan las historias ayudan a entender un poquito la construcción del personaje. Confieso que he vivido de Neruda, la lengua absuelta de Canetti, mi último suspiro, esa es la de Buñuel, y mis demonios de Edgar Morán, esa de mis demonios, la de Espinosa también, la verdad sea dicha, también es muy buena, la de García Márquez, Vivir para Contarla, creo que muchos la han leído. Entonces hay muchos textos, cuando uno lee a los otros escribiendo sobre sí mismos, uno empieza a entender que escribir sobre sí mismos es un ajuste de cuentas que en algún momento de la vida hay que hacer, que después las publiquen cuando ya han fallecido y esas memorias estaban ocultas, eso ha sido una tradición, pero no es una norma. Y si uno escribe de sí mismo, pues obviamente es porque quiere reflexionar, es muy valiente quien se atreve a hacerlo y es muy temeroso quien no lo hace. Si alguien tiene problemas para encontrar temas y escribir, escriba de sí mismo y se va a dar cuenta después la ayuda que es eso para escribir otro tipo de textos. Punto número 10, titule siempre, ponga títulos, todo texto que usted haga, póngale un título, porque el título es la única forma de desarrollar capacidad de síntesis. Para los que trabajan en digital, en medios digitales, saben que el título es el gancho, es la manera de atraer los tantos clics que necesita para subsistir en ese medio virtual. Pero aparte de que sea un medio de subsistencia para los digitales, es un ejercicio de capacidad de síntesis. Es que poner un título no es poner hashtags, no es poner indicadores, no es poner palabras clave. Poner un título es ser capaz de condensar en pocas palabras todo el universo que usted está desarrollando en un texto. Hay algunos que dicen que es mejor titular al final del texto, hay otros que parten del texto para escribir. Eso ya es método. Acuérdense que para la lectura había que tener método, para la escritura también. Pero siempre que hagan un texto, pónganle el título, porque el título te da la posibilidad de interpretar si eres capaz de sintetizar todo lo que has querido decir en una sola frase. Hay ejercicios muy elementales que yo hago en algunos cursos. Cuando les digo, venga, ponga su vida en una sola palabra, los muchachos se quedan asustados, porque es que es la capacidad absoluta de síntesis. Pon tu vida en una sola palabra es escoger entre todo tu vocabulario, todo el léxico, toda la capacidad textual que tienes para poner en una sola palabra. El título de un texto es la capacidad de sintetizar en una sola línea todo lo que dicen cuatro, cinco, diez, quince párrafos o cuatrocientas páginas como en algunos casos. Digamos que el título cumple una función retórica que es la de persuadir al lector para que encuentre atractivo el texto. Yo a veces peleo porque hay títulos, hay títulos que no dicen lo que el texto dice y hay títulos que engañan. En las páginas web, en lo digital, uno encuentra una cantidad de titulación que está hecha con la idea de atraer, pero no corresponde a lo que el texto dice y es una pelea constante con los digitales. Yo entiendo que ya es la lógica del clic y demás, pero aún así yo valoro mucho esa capacidad de síntesis para que el texto quede reducido a una sola frase porque si usted es capaz de escribirlo en una sola frase es capaz de escribirlo en 10 párrafos, en 20 párrafos, en 30 páginas o en 100 páginas. Así sea un texto digamos administrativo, titúlelo, así el título no lo tenga que mandar porque cuando usted tiene un informe de gestión sobre, yo hablo mucho del informe de gestión, si usted tiene el informe de gestión sobre un periodo de administración y usted le pone de título informe de gestión pues no condensa la esencia de lo que usted quiere decir porque ese informe tiene algo particular, específico, que recoge, que reúne de un tiempo, de una gestión particular, piense un título y escríbalo así después el título no lo vaya a entregar pero ese título ayuda mucho, hay que aprender a titular. Punto número 11, la escritura no es un problema de comunicación sino un asunto de cognición, la repito, la escritura no es un problema de comunicación sino un asunto de cognición con esta discutí casi tres clases alguna vez en la maestría, es una herramienta de la mente, o sea, la escritura es un proceso de pensamiento que se traslada hacia afuera y que obliga a ciertos procesos internos de sintetización, de selección, de organización, de orden, digamos que el ser humano transforma su pensamiento a través de la escritura, es la única forma de transformar el pensamiento cuando usted escribe, por eso el tema del Twitter, por ejemplo, que te obliga a sintetizar, es muy bueno por la capacidad de síntesis pero es muy peligroso por la imposibilidad de argumentar, afortunadamente inventaron los hilos que te permiten desarrollar una idea y explicarla un poquito pero todo Twitter es polémico porque es una idea que no se ejemplifica, que no se construye, que no se desarrolla y que no permite una argumentación. Escribir es reorganizar el pensamiento y a veces reorganizarlo en 140 caracteres es un poquito complejo. Ese es un tema para mirar en las redes porque a veces usted pelea por ideas cuando las peleas, entre comillas, deben ser por argumentos pero en el Twitter a veces la gente solo opina pero no argumenta y pelear contra una opinión sin argumentos no es posible. A mí cada rato me colocan este fin de semana con lo del partido de Colombia puse alguna opinión y yo sabía que se me iban a venir algunos en contra pero no discutí con ninguno porque es que es muy difícil argumentar en un espacio tan pequeño hay espacios para unas cosas y hay espacios para otras y la escritura necesita por lo menos la escritura para reestructurar pensamiento para dejar salir para construir es muy complejo llevarlo a ese espacio. punto número 12 vamos bien de tiempo la escritura no se aprende por recomendación y esa le iba a dejar de última iba a decir bueno y todo esto que acabo de decir no sirve porque la escritura no se aprende por recomendación Darío Jaramillo Agudelo en carta con cartilla dice escribir es como montar en bicicleta escribir es como aprender a montar en bicicleta todos los que montamos en bicicleta aprendiendo a montar nos caímos y si alguno no se cayó se cayó después de que creyó que estaba sabiendo montar lo mismo pasa con la escritura usted escribiendo se tiene que caer se tiene que equivocar tiene que cometer errores le tienen que salir textos perversos puede que la historia no le case que no le cuadre puede que el informe le quede mal puede que el cuento no tenga sentido eso nos pasa a todos usted se monta en una bicicleta y siempre está corriendo el riesgo de caerse hasta los profesionales les pasa o alguien te mete el codazo como a Nairo en la Paris Nisa y no se cae pero lo desestabiliza un momento lo mismo pasa con el escritor cada que usted escribe no faltará el que te meta el codo para desestabilizarte no faltará la caída por la caída absurda que todos la vivimos en la bicicleta y también en la escritura no faltará el punto de quiebre que va a hacer que tengas el accidente se aprende por modelaje se aprende viendo como escriben los otros se aprende por casos analizando los tipos de escritura de los demás se aprende por acompañamiento directo porque alguien te acompaña en el proceso pero particularmente es una actividad que se aprende haciendo a escribir se aprende escribiendo no hay otra forma de aprenderlo he visto varios procesos de alumnos he visto procesos de amigos que empiezan a escribir y me dicen léete esto y uno les da dos o tres tips les dice mira haga esto de pronto en este párrafo suelte las ideas no las deje juntas en un solo párrafo lo básico y empiezan y empiezan y empiezan y cuando llevan veinte treinta cuarenta textos ya uno empieza a decir ve mira el proceso que tuvo y a veces ellos no guardan ese proceso hay que guardar el proceso de cómo escribía usted ahora las redes lo facilitan los que escriben en facebook como alejo vargas como guti como samer como carlos giraldo que escriben textos propios el profe castell guarden ahí en el feed que llaman en la página quedan todos los textos comparen el primero con el texto treinta comparen el primero con el cincuenta y se van a dar cuenta la evolución del escritor la escritura es una práctica que se construye yendo y viniendo hay que ir y volver ir y volver y mirar cómo era antes y cómo es ahora hay cosas que uno tenía muy buenas en la escritura de hace diez años y se las deja perder o se le van por la práctica por el campo en el que trabaja entonces hay que recuperar cosas que se tenían en el pasado pero también hay que mirar cosas que van apareciendo en el presente es un ejercicio muy interesante punto número trece escribir no es llenar hojas el mejor escritor no es el que más escribe escribir es entender lo que a uno le pasa al escribir y eso sí que es bien complejo escribir no es llenar hojas sino entender lo que a uno le pasa al escribir toda persona que escribe con seriedad digo con seriedad es que escribe a conciencia algún proceso interno sufre no hay que escribir para que sea bonito hay que escribir para poner el pensamiento o el interior de uno afuera que fue el tip con el que empecé me quedan dos ideas cortas y las voy a desarrollar rápido para cumplir el tiempo porque vamos en treinta y tres esta es una pelea que tengo con muchas personas que recomienda no es que escriba como usted habla y luego así recomiendan algunos cuando ven a alguien bloqueado no déjelo salir escriba como usted habla no es que uno no escribe como uno no habla y ese es el punto tal vez más polémico pero que lo quería decir escribir tiene otra lógica la oratoria el hablar va por una vía el escribir va por otra hablar voy a ponerlo en términos matemáticos hablar es como sumar escribir es como restar en términos matemáticos el que escribe selecciona saca quita elimina borra cambia el que habla va hacia adelante y le va poniendo discurso aquí en las charlas de Jota yo voy sumando voy sumando si esta charla y alguien me dijo ¿por qué no pones las charlas de Jota en textos y sacas un libro? yo porque es que ahí habría que hacer otra lógica ya la charla de Jota que es oral llevarla a la escritura es otro proceso no escoger y desgrabar como hacen algunos porque la construcción gramatical es distinta y porque el fondo del ejercicio es diferente la oralidad es aumentativa la escritura es subordinada como dicen algunos el discurso escrito de alguna manera te hace tomar distancia frente a lo que estás pensando para ponerlo en el papel es más lento se escribe más despacio no es transcribir lo que yo digo es escribir a partir de lo que yo digo entonces la oralidad es fluida es rápida es repetitiva es sanguínea es visceral mientras que la escritura es un ejercicio más intelectual más del cerebro en la oralidad de alguna manera el discurso va pegado de uno en la escritura el discurso va afuera de uno y uno toma distancia frente a él digamos que la escritura alguien dijo alguna vez no me acuerdo quién que la escritura era artificial que nadie escribe naturalmente y obviamente nadie escribe naturalmente es un acto de conciencia absoluta quien no es consciente a la hora de escribir no está escribiendo está vaciando en el papel textos algunos lo hacen así y creen que el asunto es no yo escribo como yo hablo no no ahí sí me doy la pela con muchos académicos que se van al otro lado es un trabajo de artesano ya lo habíamos dicho de orfebre el escritor este es un tema con el que iba a cerrar pero lo voy a poner antes del cierre el escritor no tiene que estar vivo el orador sí es decir para usted hablar tiene que estar vivo y habla usted lee textos de gente que se murió hace siglos y el texto todavía le llega a la emoción a los sentimientos a la reflexión le genera cosas el escritor ya se fue pero su texto queda es que el texto el texto inmortaliza a quien ya se ha ido y te permite el contacto con muchas generaciones el orador no si ustedes escuchan las grandes oratorias las de Gaitán por ejemplo que todavía existen las grabaciones uno dice ve tan bueno que hablaba el señor pero ya no me llena porque el contexto se ha ido el contexto histórico es distinto y la oralidad es diferente yo siempre he dicho no confundirlo uno con lo otro uno no puede escribir como habla porque el que habla está sumando el que escribe está estructurando y está restando y voy a terminar con esa que la han repetido algunos y que me gusta que la tengan clara yo ya había dicho que la escritura es un asunto de alfarería de elaboración de moldear pero también lo voy a poner analógicamente es un tema de orfebrería de buscar la filigrana de darle el molde perfecto de alfarería de construir de moldear la escritura es un ejercicio muy interesante que pone afuera lo que uno tiene adentro la escritura reestructura la conciencia y es la única manera de entender la forma de pensar de uno mismo muchas veces uno hablando dice muchas barbaridades escribiéndose cuida bastante para no decirlas porque es un ejercicio intelectual voy a leer algunos mensajes de ustedes que hoy se despacharon y eso me gusta lo de hoy era una invitación para que todos nos regalaran esos pensamientos escritos porque los están poniendo nadie ese es un tema del tema digital la gente por eso a veces en el twitter en el facebook en las redes la gente dice no es que ahí se permiten los errores porque es que uno es muy rápido pero es que estás escribiendo y tendrías que tener la capacidad de interpretar por eso en vez de redes sociales no he hecho charla alguna vez la hago yo siempre digo hombre cuando usted vaya a poner un twitter léalo antes de mandarlo porque si usted escribe emocionado o responde ofendido y termina chocando contra el mundo porque el twitter lo maneja el diablo dicen por ahí porque es un asunto donde usted cree que está hablando pero está escribiendo y lo que usted escribe escrito está como dice ahí dice Andrés Guti a diferencia de Saramago que en algunos de sus textos suprime los puntos sí yo utilizo mucho el punto seguido porque creo que el punto delimita porque el punto hace pausa y porque el punto te permite concreción ahora David debe estar por ahí que se está leyendo la tejedora de coronas que apunta de comas hace 400 páginas es una cosa maravillosa yo utilizo el punto seguido por una razón porque digamos que por formación en el periodismo y por ejercicio profesional en el periodismo uno siempre se obliga a tratar de contar en pocas palabras y a tratar de sintetizar y la marca del oficio se le sale a uno cuando uno se sale del periodismo y se va al campo literario necesariamente y obviamente uno también tiene acuérdese uno aprende también a escribir por modelaje leyendo a mí me encantan los autores que son de punto seguido que hay muchos Joyce por ejemplo siendo americano y obviamente en las traducciones hay una carga del traductor que a veces te engaña pero Joyce es el punto seguido en su expresión máxima y a mí me gusta mucho leer a Joyce y lo leí mucho en la juventud entonces creo que esas marcas también te salen pero hay otras que son de estilo Guti a veces el punto claro los signos de puntuación tienen unas normas pero a veces hacen parte del estilo hay gente que por su estilo utiliza utiliza la coma o utiliza más el punto y coma para cambiar de ideas y darles conexión yo prefiero la síntesis pero es un asunto ya de uso que cada quien sabrá cómo lo hace muy bien gracias Cristian por tu comentario Diana nos dice no hay que temer a las emociones si hay angustias es cuando más se debe escribir es la forma de gestionar esa emoción y que no se torne en síntoma sí es cierto Diana hay que dicho de otra forma hay que enfrentar sus propios monstruos y enfrentar sus propios fantasmas todos los tenemos pero hay que aprenderlos a enfrentar obviamente cuando uno llega y por eso les conté lo de la autobiografía cuando uno llega a esos momentos en que tenés un choque con la historia que nos ha pasado también en el campo periodístico a veces nos ha tocado contar historias que no queremos contar por ahí estaba recapitulando alguna vez me tocó cubrir por allá en el año 93 que me tocó cubrir orden público y me tocó una de las bombas de acá de la ciudad de Medellín y me tocó escribir también contar una historia audiovisual sobre una masacre en un sector de la ciudad es muy difícil dejar salir esa historia cuando uno tiene todo el choque emocional pero cuando uno lo supera luego el cuerpo se lo agradece porque se le quita la atención dicen Pacho que los paisas somos buenos para hablar pero débiles en la escritura el trabajo en la academia yo no lo haría regional Pacho porque hay escritores antioqueños que son maravillosos hay escritores costeños es que yo creo que no tiene que ver tanto con la regionalidad lo que pasa es que nosotros tenemos más tradición oral somos más habladores y menos del texto pero eso ha ido cambiando con el tiempo y obviamente y de pronto ya no sé si me meto ahí en antropología y los antropólogos me ayudan hay un tema cultural histórico del encierro del antioqueño de las montañas que no te dejaban ver más allá del hablar de abajo para arriba y hablar duro porque había que decirle al que estaba en la montaña y al de la montaña me respondía y todo eso se fue trasladando a lo largo de la historia y nos ha convertido en una sociedad de hablar duro de la oralidad como base y a veces no buscamos esas otras prácticas pero ya es un tema antropológico que creo que ya con la apertura con la globalización y con todo esto ha empezado a cambiar un poquito increíble apuñalar la sabiduría así excelente sarcasmo me dijo Marta ya yo sé de cuál está hablando pero era una buena es un buen sarcasmo Sebastián nos dice es difícil a ver se sabe pausar pero escribiendo si es difícil puntuar correctamente bueno Sebas el tema de la puntuación el tema de la acentuación el tema de las tildes mi hijo tiene 10 años y ya está publicando en Wattpad algunas historias y algunos cuentos y yo lo leo y yo miro los errores de ortografía y no he querido todavía entrar con él en ese proceso pero si le voy diciendo cositas pequeñas pequeñas le digo un pequeño y ojo le digo cositas pequeñas porque es que cuando a usted le dan un curso de ortografía y le dan todas las normas a usted se le olvidan por lo mismo porque es que si aprenden es con la práctica entonces es mejor aprenderme una norma pequeña hoy un elemento de ortografía hoy un elemento de puntuación hoy y practicarlo hasta que lo domine y luego aprender el otro infortunadamente en la estructura de la educación te meten todos los signos de puntuación en un curso y todos los temas de acentuación y hay que aprender a ser mnemotécnico con las normas las normas necesitan mnemotecnia al escribir aguda si graves no esa frase no se me olvida del profesor Nicolás Guerrero yo aprendí a poner las tildes en cuarto de bachillerato y me demoré mucho porque tenía la lucha con la que la n la s la vocal el acento prosódico la fuerza expresiva y entonces yo cogía las palabras y empezaba a ver donde tenían la fuerza y luego a buscar donde tenía hasta que el profesor Nicolás Guerrero me dijo Osorio aguda si graves no y yo le decía profe como así me dijo aprendase eso y usted aprende acentuar y después me lo explicó en la mitad del curso a mitad de año me dijo venga hay graves agudas esdrújulas y sobre esdrújulas el problema es con dos agudas y graves yo dije a ver el problema es sí porque las otras todas llevan tilde entonces tu problema es agudas y graves agudas y graves no y yo profe pero es que no he podido con eso y me dijo sí las que terminan en NS y vocal agudas y graves no agudas y llevan tilde graves no con una frase aprendí a poner tildes y me ahorré 10 años de enseñar las agudas el acento la fuerza expresiva y la tilde eso es aprender la norma en una sola norma a la vez los que quieren aprenderse todas las normas claro cuando uno escribe tiene muchos errores de ortografía de construcción gramatical si a uno le enseñan todos los complementos en una sola clase ¿cómo hacíamos? a mí me tocó alguna vez enseñar eso el directo el indirecto el circunstancial el de modo el de tiempo el de lugar aprendase uno aprenda a manejar el complemento directo hoy y aplíquelo en sus textos cuando usted esté construyendo oraciones y sepa cuál es el complemento directo de cada una de sus oraciones aprendase el indirecto y así va aprendiendo poco a poco es una recomendación que ya la doy hoy antes obviamente asumía eso como la cantidad y como el bulto el sarcasmo de Samer que dijo que hay que escribir muchos libros para tener más portacuchillos ah bueno esa es la de Samer ahora no lo que pasa es que yo también utilicé una creí que Marta estaba haciendo referencia al mío por ahí leí el de Samer ahorita lo leo con calma yo también hice un sarcasmo cuando hablé del amigo que me que me dijo de la autobiografía hice una frase ahora reviso la grabación porque creo que fue un sarcasmo bien metido cuando hablas hablas con toda la carga de tu historia cuando escribes esa carga histórica de vida y experiencias y rayones profundos los moldeas para que sean descubiertos desde la estética de la inteligencia estética de la recepción gloria ese es un tema complejo es distinto yo que escriba como habla no escriba como escribe y hable como hable tienen que ser dos aprendizajes distintos que son complementarios pero que no pueden ser iguales por todo lo que ya dije hola esta charla salió chévere veo mucha participación de blandón que le di a Espinosa en la tejedora de coronas son cuatrocientas en la edición que yo tengo cuatrocientas treinta y cuatro páginas y creo que no encontré los puntos y si los encontré son muy escasos Espinosa es un purista del lenguaje es otra cosa pero uno lo lee y entiende que la coma tiene una función y que a veces el punto sobra mientras que yéndonos al otro lado por eso puse el ejemplo de Joyce James Joyce es un amante del punto seguido para generar incluso lo utiliza como como elemento de dramatismo para generar ciertos choques y ciertos impulsos en la escritura que a veces son necesarios pero ya a veces es un tema de estilo quien escribe transita también el camino de la historia dice Santi escribir es transgredir este mundo veloz ahora que estamos en el tiempo de las series en el tiempo de la imagen en el imperio del internet en el imperio del hipervínculo y del hipertexto y en el imperio de los 140 caracteres escribir textos que se vayan un poquito más allá en extensión es hacer un ejercicio de transgredir el mundo moderno y recuperar un proceso de pensamiento escribir es un proceso que te hace pensar a todos muchas gracias por conectarse hoy hoy fue una charla con muchos espectadores la idea no es que seamos muchos sino de que nos aportemos entre todos y que construyamos aquí algún conocimiento les dije al principio que tengo una chiva que la suelto el lunes como hay charla el domingo o sea tenemos el jueves y el domingo jueves a las 9 domingos a las 10 de la mañana nos quedan tres charlas de esta serie de esta temporada el domingo les suelto la chiva es una chiva que acabo de definir con un correo electrónico estoy buscando aquí los anuncios porque los amigos hay que apoyarlos también servicios periciales forenses y criminalísticos SAS investigación y peritos forenses www.serviciospericiales.co Liga Deportiva TV en Facebook contenido de todos los deportes electrónicos historias del Medellín y otras borracheras busquenlo en redes sociales una maravilla la estrella no hay que ser hincha del Medellín para seguirlos la estrella televisión es televisión de servicio están en Facebook y están en YouTube ciclismo en grande temporada de pandemia ayer hicimos capítulo y hablamos de Miguel Ángel López busquenla en ciclismo en grande así aparece el canal en YouTube el único debate de ciclismo en Colombia hay varios puntos de vista varios ángulos anoche tuvimos emisiones todos los lunes a las 8 de la noche también estamos en CNC y en Champion TV cursos virtuales de la Liga de Ajedrez de Antioquia para todas las edades ejercita tu memoria y tu concentración historias y anécdotas del deporte en www.lapatria.com escribe Osvaldo Hernández me gustó la del discurso que nunca se hizo el título de los sabios de Caldas comunica 3 formato de podcast un espacio para informar y entretener líderes del deporte marketing comunicación y gerencia del deporte arroba Belén Naranjo en Instagram un personaje diario hoy a las 11 voy a ver a quien tiene Belén enseguida todas las preguntas que usted se hace sobre el deporte tienen su respuesta en YouTube en JJ Periodista ya monté porque el patinaje no es deporte olímpico que me lo habían preguntado veo que aquí hay muchos comentarios les voy a responder y ahí quedan en el feed para que conversemos un poquito más y les voy a colocar los textos la bibliografía que sugerí algunos recomendados de pronto les pongo las portadas para que se motiven y para que los busquen Santi tenés que publicar esos cuentos además porque hay estilos que son propios y ya cuando uno encuentra la línea tiene que seguirla yo también estoy en deuda con algunas publicaciones no he vuelto a sacar cuentos desde la semana pasada he escrito tres esta semana pero como he tenido ahí unos temas emocionales como dicen los psicólogos he tenido ahí un movimiento interno interesante entonces estoy revisando los cuentos porque quiero publicar algo esta semana del texto autobiográfico prometo que cierro ese capítulo que no es por crear la expectativa es un tema interno ya lo voy haciendo dice Juan Carlos Estrada que muy interesante esta charla gracias a ustedes a Nacho Pino gracias por compartir las charlas de Jota surgieron en la cuarentena surgieron como la necesidad de compartir con algunos ex alumnos y algunos colegas y mire donde vamos en un grupo que cada día crece más recuerden darle campanita al canal en YouTube recuerden darle me gusta al fanpage y recuerden compartir con quienes ustedes crean que estas charlas porque son charlas les pueden servir a todos muchas gracias nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana ya se me olvidó el tema voy a revisar enseguida y no se me va a olvidar subir la charla enseguida apenas finalice muchas gracias a todos y estoy feliz con las charlas espero que ustedes también las disfruten nos vemos el jueves chao y Gracias.